En mis sueños yo te vi Nunca supe qué decir Solo intento despertar Para hacerlo realidad En un sueño recordé Solo puedo verte a ti Tú te miras muy feliz Y yo te digo ven a mí Y vienes a mí Y vienes a mí Otro sueño recordé Tú te acuestas junto a mí Digo ya no importa qué Si yo te acompaño a ti Hay en el jardín Hay en el jardín Si otro sueño se fide Y lo sé en te olvidar Es porque hay faz de mí Y yo no puedo olvidarte 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.